Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta emisión de Bateando al Día con todas las noticias del Rey de los Deportes. Y comenzamos con lo de Albert Pujols. Fue puesto en asignación por Los Angelinos de Los Ángeles en un abrupto final de una década de trayectoria del toletero dominicano. 41 años en su segundo equipo en las grandes ligas. Los Angelinos anunciaron el despido este jueves, un día después de que Pujols quedó fuera de la alineación en la cuarta derrota seguida del equipo. Cumplía la última temporada de un contrato de 10 años por 240 millones de dólares que firmó con Los Angels. Pujols figura quinto en la tabla histórica de las mayores con 667 home runs y se ubica décimo tercero en la lista de hits 3253 en toda la historia. Apenas estaba bateando 198, 5 home runs, 12 producidas. Jugó en 24 de los 29 partidos de Los Angels en esta temporada. Por otro lado, hablamos de la Liga Mexicana y de los pericos de Puebla que hoy, encabezados por su presidente José Miguel Vejos, develaron una placa conmemorativa en las instalaciones del Parque Hermano Cerdán en honor a don Enrique Montero Ponce, promotor y amante del Rey de los Deportes. En el acto protocolario estuvieron presentes Mario Montero Serrano, director general de Grupo Tribuna Comunicación, Ana Patricia Montero, presidente ejecutiva, así como Jaime García Calderón, presidente de Grupo Tribuna Comunicación. Esto es lo que dijo Mario Montero Serrano después del evento. Satisfecho, contentos, toda la familia, el Grupo Tribuna, porque sigue habiendo reconocimientos para mi padre, quien falleció ya hace más de un año, y que bueno, su trabajo como periodista, como promotor del deporte incansable, defendiendo los colores de los pericos, viendo que no se acabara nunca el béisbol en Puebla, pues en este momento está recibiendo un gran, gran reconocimiento. Por su parte, las noches de fiesta regresaron al Nido Tejano, con un par de encuentros de exhibición, donde los tecolotes de los dos laredos, en los que se ganó 12 carreras a una, a un seleccionado local, y después, bueno, con el empate a dos ante el equipo de los haraperos de Saltillo, en la victoria del equipo tecolote ganó Jorge González, y perdió Walter González, precisamente. Por su parte, la receptoría del equipo de los algodoneros de Unión Laguna cuenta con un gato joven, talentoso, y bueno, pues justamente en el día 22 de la pretemporada. Esto es lo que comenta Daniel Mercado. Estamos trabajando día a día, tratando de mejorarlo, en lo que estamos fallando, y pues la competencia es sana, o sea, sabemos que todos somos jóvenes, que todos tenemos la oportunidad de poder apoyar al equipo, y pues en eso estamos. Por su parte, la marcha efectiva en la pretemporada para los dirigidos de Félix Fermín, los generales de Durango continúa venciendo a los algodoneros, precisamente, de Laguna por cuatro carreras a tres, y continuando la etapa de preparación del equipo general, rumbo a la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, regresando al tema de Grandes Ligas, José Altuve respondió a los abucheos de los fanáticos de Nueva York, celebrando su cumpleaños con un honrón de tres carreras ante Chad Green, victoria de los Astros 7 a 4 para quitarse la barrida de tres juegos ante los Yankees. Graebert Torres se lució con un extraordinario corrido de bases, pero los Yankees terminaron perdiendo. El jardinero de los Azulejos de Toronto, George Springer, no podrá estar listo para regresar a la alineación cuando su último periodo en la lista de lesionados lo determine el 13 de mayo, según lo que dijo el gerente general Ross Atkins el día de hoy. También el jueves, los Azulejos activaron al zurdo Yun Yun Ryu de la lista de lesionados para abrir el partido de la tarde contra Oakland. Ryu dejó una salida el 25 de abril en Tampa Bay debido a una distensión en el glúteo derecho. Y bueno, pues hoy nos despedimos en esta emisión especial desde el Parque Hermano Cerdán en Bateando al Día con este corrido de bases. Sensacional el corrido de bases por parte de Gleyber Torres desde la inicial hasta el plato. No ha bateado mucho Gleyber, no ha filiado tan bien, pero aquí se lució corriendo las bases de forma espectacular. Gleyber Torres para llegar safe a home. Los Yankees, como ya decíamos, terminaron perdiendo, pero fue una gran exhibición de corrido de bases en esta ocasión de Gleyber Torres. Amigos, nos despedimos en esta emisión de Bateando al Día. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Bateando.300 y nos dejen sus comentarios, nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias amigos, muy buenas noches, que la pasen bien.